de Colombia llegamos a Miami, Colombia está mucho más funcional que Tallahassee, en Tallahassee no se ponen de acuerdo para absolutamente nada, tanto es así de que no tenemos presupuesto, está aquí con nosotros la doctora Raquel Regalado, como todos ustedes saben es miembro de la junta escolar, es candidata a la alcaldía del condado de Miami, de y de ha estado recientemente en Tallahassee, llegó de allá, y llegó de allá como muchos de nosotros realmente molestos, digo esto porque, porque una de las leyes que iba a pasar, y lo he dicho aquí en el programa, tenía que ver con niños discapacitados, que necesitan aprendizaje especial, había un acuerdo previo a que se iniciara la gestión entre el presidente de la Cámara y el presidente del Senado que tiene un niño con discapacidades, como castigo la Cámara de Representantes al Senado eliminaron toda posibilidad que se discutiera ese tema, y cuando eso sucede ya la política no es política, la política es estercolero. Y este tema ha sido muy cercano a Raquel durante toda su vida, como todos los que siguen su carrera saben, ella tiene una niña también autista, y ha estado luchando probablemente como nadie en este tema, no solamente en la junta escolar, sino en el condado y en Tallahassee. Me imagino que cuando llegaste allá, que tuviste esto, te sentiste que, o sea, lo que acabo de decirte, tiene que ver si te va bien mal, ¿no? Claro, y para que las personas entiendan, ¿no? Nosotros sabemos quién va a ser el presidente del Senado y el presidente de la Cámara por años anticipados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de legislación, hablaba sobre una ley en particular que es muy importante, pero habían varias. Este año, en la sesión legislativa, hubieron más de 200 leyes que tuvieron que ver con las personas con discapacidades. ¿Por qué? Porque finalmente había una persona en el liderazgo que había dicho que eso iba a ser su prioridad en esta sesión legislativa. Entonces, había muchas organizaciones que estaban esperando que él llegara a ser presidente del Senado para traer esta propuesta. Yo me acuerdo el año pasado, hablando sobre una propuesta, y me dijeron, no, Raquel, espera hasta el próximo año que vamos a tener, como Ángel, ¿no?, el presidente del Senado. Entonces, había muchos grupos, sí, él había dicho, él había dicho, como parte de ser electo al presidente del Senado, él dijo en ese momento, hace más de una década, que esta iba a ser su prioridad. Y él llegó a un acuerdo con la Cámara que, por favor, le apoyaran estas leyes al inicio de la sesión legislativa. Y la Cámara había dicho que sí. Y lo castigaron matando todo este proyecto. Claro, claro. Y uno en particular, que yo estaba hablando contigo, tiene que ver con la postsecundaria. Yo en el buro de escuelas he creado un departamento para los adultos con discapacidades, porque los niños se pueden quedar en el sistema escolar hasta los 22 años, y muchos de ellos se quedan hasta los 22 años. Los niños con discapacidades. Los niños con discapacidades. El problema es, ¿qué es lo que ocurre después de la secundaria? Las universidades no tienen que aceptar a estos niños, no tienen programas para aceptar a estos niños, y nunca ha sido una prioridad para el Estado de la Florida. La ley que todos estábamos esperando era una ley que iba a crear dentro del departamento de educación, en lo que es al nivel universitario, un departamento específicamente para los niños con discapacidades y los adultos que tienen discapacidades. Si nacieron con discapacidades o si surgió una discapacidad después, para que ellos entonces tuvieran la oportunidad de asistir a las universidades, aunque sean programas vocacionales. Muchas personas no entienden que estos niños en muchos casos no pueden ir ni a una escuela comunitaria, porque simplemente no existe la programación para ellos. Nosotros aquí en Miami tenemos un programa muy pequeño con FIU, pero es un programa de 15 niños. ¿El gobierno del condado está metido en esto? ¿Ustedes nada más que la junta escolar? Bueno, el gobierno del condado lo debía hacer, lo pudiera hacer, no lo está haciendo. ¿No está haciendo nada? No, esto no ha sido una prioridad para el condado. Lo pudiera hacer porque una de las cosas que hemos hablado en Trabajasi, interesantemente, la misma ley, ¿no?, se enfocaba en las habilidades que tienen estas personas. Y tú y yo hemos hablado de eso en varias ocasiones. Mucha gente no entiende que las personas con discapacidades pueden trabajar. Y que es al beneficio de nuestra economía local, ¿no? Que estas personas trabajen. Hace dos semanas salió un estudio, en particular sobre los adultos autistas. Un estudio nacional salió de Washington y ahora se va a hablar en Washington en las próximas semanas. En Tallahassee no se tocó el tema y localmente no se ha hablado tampoco. Pero encontró que tres cuartos de los adultos con autismo se encuentran sin trabajo y con depresión. ¿Y por qué? Ellos están mirando qué es lo que ocurre después que terminan la secundaria, no tienen trabajo, no pueden ir a la universidad, se quedan en la casa. Y si tú y yo estamos en la casa dos años sin salir a ningún lugar, también nos volvemos violentos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que los adultos con autismo están entrando en instituciones a los 23, 24, 25 años, ¿no? ¿Instituciones qué quiere decir? Instituciones de salud mental, en muchos casos. Pero esto es un peso social y económico espectacular para el futuro del país, ¿no? Claro, y en el estado de la Florida están entrando en ALFs porque no se pueden quedar en las casas. Y el problema que hay es que no hay regulación para el cuidado de las personas autistas en los ALFs. Ni regulación ni conocimiento. Ni conocimiento. Entonces, sabemos que esto le va a costar al estado de la Florida billones de dólares en los próximos años. ¿Alguien se está ocupando de esto, Nadie? Bueno, hay algunas organizaciones que están hablando de esto. ¿Te hablan desde el punto de vista del gobierno? No, desde el punto de vista del gobierno, no. ¿Hay algún tipo de coordinación entre la Junta Escolar, el condado, el gobierno del condado y la legislatura estatal? Bueno, en la Junta Escolar, obviamente, yo he hablado sobre ese tema. ¿Hay coordinación entre los tres o no? No, no mucho, no mucho. ¿Qué se puede hacer? Yo lo he tratado de hacer. Bueno, se tiene que hacer... Tú eres candidata. Ahora sí quiero que hables como candidata. No debería hacerlo, pero quiero que hables como candidata. ¿Qué puede hacer el alcalde del condado para cambiar esta situación? El alcalde del condado podría hacer mucho para cambiar esta situación. Por ejemplo, el condado tiene programas para personas con discapacidades en los parques. En los parques pudiera aplicar para dinero federal, pudiera establecer programas vocacionales. Hay programas a nivel estatal donde entrenan a la persona. Nada de eso existe. Nada de eso está pasando en el condado de Miami-Dade. Existe el dinero estatal, existen los recursos estatales. Uno puede llamar al Departamento del Estado de la Florida, pero aquí nunca se ha hecho un vínculo con el condado de Miami-Dade, ni se ha hablado sobre eso. Eso en algunas áreas ha ocurrido con diferentes fundaciones como Lighthouse for the Blind, para las personas que no ven. Goodwill, que le da trabajo a personas con discapacidad, que es un trabajo espectacular. Además, tengo que decir algo, cuando uno llega a esos lugares, que esas personas con discapacidades no pueden ser más amables, más cariñosos, más trabajadores, que lo pudiéramos utilizar en muchos otros lugares. Hace muchos años el condado de Miami-Dade tenía un programa con el United Way, donde las personas con discapacidad limpiaban los autobuses. Eso ya no existe tampoco. Entonces, eso se ha ido desapareciendo poco a poco, pero la realidad es que, mira, lo que yo le explico a las personas, cuando yo era una niña y había familias que tenían alguien con una discapacidad, había un abuelo o una abuela en la casa que los podía cuidar. La realidad de nuestro condado, y lo que a mí me molesta, que nadie quiera hablar sobre este tema, es que las personas en nuestro condado se jubilan, pero no se retiran. Tienen que seguir trabajando. Y por eso yo he hablado en la Junta Escolar sobre la necesidad de tener programas hasta las seis de la tarde, la necesidad de tener programas de verano, que el condado lo debe hacer también. Las personas ya no tienen a alguien que no está trabajando en la casa. Entonces, si sabemos que las personas mayores tienen que trabajar, si no hay nadie para cuidar a los niños, si no hay nadie para cuidar a las personas con discapacidades, le tenemos que encontrar oficio. Hay organizaciones como Easter Seals que están haciendo un trabajo increíble, también Special Olympics, pero tiene que haber alguien a nivel del condado que diga, mira, esto es una prioridad, y cuando vengan los negocios o cuando vengan las personas, decir, bueno, mira, existe esta población que le hace falta trabajo. ¿Esto es parte de tu campaña? Sí. Ojalá que sí. Tiene que ser. Porque me parece que esto es un tema que hay que discutirlo. Yo por lo menos cada vez que tenga la oportunidad, te lo prometo y se lo prometo a los televidentes, yo voy a insistir en este tema. ¿Qué ustedes están haciendo para lidiar con estos miles de niños discapacitados? que de alguna manera yo creo que llaman a la conciencia de todos nosotros. Claro. Gracias, Raquelita. Pero antes de que te vayas, tenemos por acá ya a María Elvira. Mi querida María Elvira, ¿qué tenemos para hoy? Gracias, Raquelita. Gracias.